Bienvenido a la clase de hoy Continuando con la resolución de los ejercicios de geometría y trigonometría Aquí tenemos el ejercicio número 7 Dice, en el triángulo equilátero se forman dos triángulos rectángulos Si la altura mide 18 centímetros, ¿cuánto mide la hipotenusa de los triángulos rectángulos? Bueno, entonces aquí tenemos, cuando me dicen un triángulo equilátero Significa que, este, el triángulo, los tres lados son iguales Entonces dice que, al tener aquí la altura de 18 centímetros, se forman dos triángulos rectángulos Entonces vamos a poner aquí uno acá, miren, vamos a poner uno aquí Y este, este sería así Así, y así Entonces, este lado valdría 18 Que es la altura Y nos pide encontrar la hipotenusa Entonces, recordemos que la hipotenusa es el lado más grande del triángulo rectángulo O es el que es el opuesto al de 90 grados Entonces, este lado me están pidiendo, la voy a llamar X ¿Sí? Que es el que está pidiendo la hipotenusa Entonces, este, hay que recordar de que este lo podemos hacer por el triángulo de Pitágoras Porque es un triángulo rectángulo, pero me falta este lado Pero si uno observo aquí, exactamente como es una, esta altura exactamente corta la mitad Entonces, quiere decir que esta distancia que está aquí Vale un medio de X ¿Por qué? Porque acordemos de que esta es la hipotenusa Vale X, esta vale X, esta vale X Entonces, este numerito de aquí sería un medio de X ¿Verdad? Entonces, ya tenemos como dice los tres lados en función de X Y acordemos de que en el triángulo de Pitágoras La fórmula dice que es que la hipotenusa al cuadrado Es igual a la suma de los cátedros al cuadrado Que es C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada Bueno, entonces vamos aquí a aplicarlo aquí igual Aquí la hipotenusa sería la X Decimos sería X al cuadrado Y este es igual El A cuadrada, vamos a decir que sea este lado de acá Entonces sería el un medio de X elevado al cuadrado ¿Sí? Más Y este, el otro lado que sería B Igual de 18 Sería 18 elevado al cuadrado ¿Sí? Muy bien Entonces aquí lo que se trata es, ahora vamos a dejar la X Pero primero vamos a elevar al cuadrado y juntar las X Aquí nos va a quedar así X cuadrada es igual a un medio elevado al cuadrado Es uno por uno Uno sobre dos por dos Cuatro, sería un cuarto Y X por X es X cuadrada Más Y 18 elevado al cuadrado Con la computadora, no dice que son Perdón, con la calculadora sería que son 324 Acuérdense que 18 al cuadrado es 18 por 18 Muy bien Ahora, estas X cuadradas las vamos a juntar en el primer miembro Me va a quedar así Y X cuadrada menos un cuarto de X cuadrada es igual a 324 Muy bien Entonces aquí es A X cuadrada vamos a gastar un cuarto Y vamos, pero un cuarto es punto 25 Entonces vamos a decir Dividimos uno entre cuatro Nos va a quedar así X cuadrada menos 0.25 Que es dividir uno entre cuatro De X cuadrada es igual a 324 Muy bien Ahora Esta X cuadrada le vamos a restar punto 25 Acuérdense que esta X cuadrada que es uno Entonces siempre decimos Uno menos punto 25 Nos va a dar 0.75X cuadrada Igual a 324 Entonces ahora sí Este punto 75 Está multiplicando la X cuadrada Lo voy a mandar al segundo miembro Y está multiplicando Y está multiplicando pasa dividiendo Y va a quedar X cuadrada es igual a 324 entre 0.75 Muy bien Ahora hacer la división con la calculadora 324 entre 0.75 Decimos que X cuadrada es igual a 432 Muy bien Ahora Vamos a fijar la X Porque la X es nuestra hipotenusa Lo que andamos buscando Este X cuadrada Cuando pasa para allá Va a pasar como raíz cuadrada Y nos va a quedar así X es igual a la raíz cuadrada De 432 ¿Sí? Y tomando la calculadora Y le sacamos la raíz cuadrada De 432 Nos dice que la X vale 20 Exactamente 20 Punto 78 Centímetros Y ese sería el valor de La hipotenusa De la X ¿Sí? Haciéndole Sacando el triangulito este Sabemos que el Pitágora No dice que es la hipotenusa al cuadrado Igual a la suma De los cuadrados de los catetos Vamos estudiando Aquí El valor de la X Y despejando la X Nos da que es 20.78 Centímetros ¿Sí? Bueno Muy bien Hacemos el siguiente ejercicio Por lo pronto Sigamos adelante Y no se vaya